¿En qué situación se encuentra en estos momentos esa negociación entre el Gobierno y Muface? Bueno, en estos momentos lo que ya está claro es que ha habido un Consejo de Ministros donde ya se ha fijado que esa subida para dos años va a ser en la prima de un 17% y vemos difícil que ya se muevan de ahí. Y ahora tienen que ser las distintas aseguradoras que hay en este país, pues si ven conveniente acudir o no acudir. Es que el modelo está infrafinanciado. Como bien señalabas tú, hay un millón y medio de personas afectadas y que estamos todos muy preocupados porque si se sigue produciendo esta infrafinanciación del modelo, pues estamos viendo cómo nuestros funcionarios y sus familiares están teniendo más dificultad. Cada vez hay menos cuadros médicos, cada vez hay menos hospitales potentes. Si no se llega a un acuerdo, ¿qué va a pasar el 1 de enero? A ver, si no se llegara a ningún acuerdo, sí que nosotros desde luego no contemplamos esa posibilidad, pero si no se acabara llegando al acuerdo, pues indudablemente el Sistema Nacional de Salud iba a tener que asumir a todas estas personas que se quedarían sin cobertura sanitaria. ¿Irán ustedes a la huelga en caso de que desapareciera Muface? Desde luego, si desapareciera Muface, nuestras movilicaciones iban a ser importantísimas. En los últimos dos años, por el acuerdo que firmaron los sindicatos de clase y al que nosotros nos opusimos, hemos perdido un 5% más de poder adquisitivo. Desde el recorte del año 2010 del señor Zapatero nos acercamos al 20%. No tenemos presupuestos generales del Estado, no sabemos qué va a pasar con la tasa de reposición. Seguimos en un 30% de temporalidad de las administraciones públicas que duplicamos al ámbito privado. En fin, que hay muchos motivos y encima no tenemos un Gobierno que se quiera sentar a negociar y esperamos desde luego que se pongan en marcha todas las negociaciones para mejorar servicios públicos y condiciones laborales de nuestros servidores públicos.